La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Viva Rosario, Mr. Afrique Leyenda que no se extingue, bailando es necesario Leyenda que no se extingue, bailando es necesario Con la cuesta de la fama, fue el que se dio a conocer Subió por esa cuesta y nunca lo vi descender Subió por esa cuesta y nunca lo vi descender Viva Rosario, Mr. Afrique Leyenda que no se extingue, bailando es necesario Leyenda que no se extingue, bailando es necesario Que su anida desde la vida, la quise y el barrio obrero Willy les tiró su lira y no baila el mundo entero Viva Rosario, Mr. Afrique Leyenda que no se extingue, bailando es necesario Leyenda que no se extingue, bailando es necesario Cambia el paso, busca el ritmo, juventud del siglo XX Llegamos al 21 y su ritmo sigue latente Llegamos al 21 y Mr. Afrique vigente Viva Rosario, Mr. Afrique Viva Rosario, con su puesta de la fama se acabaron los comentarios Viva Rosario, Willy Rosario con su timbal cantando meñique Viva Rosario, si es la banda que deleita bailar lo que es necesario Viva Rosario, para que lo sepa el mundo entero, para que la clave no se brilla Viva Rosario, en cuanto tiempo hay afinquen, el dueño del inventario Viva Rosario, ese ritmo afinquen con su swing que lo distingue De la factoría de la salsa ¡Viva Rosario! ¡Viva Rosario! ¡Viva Rosario! Presta atención mohón, es lo que te digo ¡Viva Rosario! Amar, negrota y hasta nacíos, somos testigos ¡Viva Rosario! Su trayectoria es igual a nadie que lo ha distinguido ¡Viva Rosario! Con mucho cariño Willy, te lo trajimos Es la leyenda del ritmo pa'l bailador Por años gozando el bailador Es la leyenda del ritmo pa'l bailador Salzaros del mundo entero lo han bailado Es la leyenda del ritmo pa'l bailador Con su linda melodía lo ha conquistado Es la leyenda del ritmo pa'l bailador Sigue mi gente con su swing y sabor De parte de Omar Negrón Y David Tanacio Y Fari Gracias Willy